Procidedis internaumere, salvorumna novis, nuel nata en silva prope, fronde e flore geni. Muy buenas tardes, soy Julio Loredo, vivo en Milán, Italia. Soy presidente en Italia de la Asociación Tradición Familia Propiedad. Hoy voy a presentar un vídeo sobre la sábana santa, sobre el santo sudario. Estamos en cuaresma, una época litúrgica, un tiempo litúrgico, en que nuestra Santa Madre Iglesia nos llama, nos conclama a meditar muy especialmente sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente la visión, el análisis y la meditación sobre el santo sudario creo que nos permitirá de seguir paso a paso la pasión y muerte de nuestro divino Salvador. No puedo comenzar este vídeo sin un gesto de gratitud y de reconocimiento a la profesora Emanuela Marinelli, una gran amiga, sobre todo una gran católica, una gran sindonóloga, quiere decir, una estudiosa, una experta sobre la sábana santa. Mucho, casi todo de lo que yo sé sobre la sábana santa se lo debo a ella. Y muchos de los slides de las diapositivas que veremos en este vídeo me los dio ella. Por lo tanto, un deber de justicia manda que, antes de iniciar el vídeo, yo haga este gesto de gratitud y de reconocimiento a la profesora Emanuela Marinelli. Veamos entonces lo que dicen los santos evangelios sobre la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Los cuatro evangelios narran básicamente la misma historia. Veamos el evangelio de San Mateo. Dice así, Cuando llegó la noche, la noche del Viernes Santo, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Vean, por ejemplo, este sepulcro de la época de nuestro Señor Jesucristo, un sepulcro hebraico del primer siglo. Evidentemente, este no es el sepulcro de nuestro Señor. El sepulcro de nuestro Señor, el santo sepulcro, hoy está totalmente cubierto por una basílica. Pero así es exactamente como era el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Vean la entrada baja. Esto es muy interesante porque uno de los evangelios dicen que la persona que entraba tenía que doblegarse. Vean a la izquierda la piedra redonda que es rodada para cubrir el sepulcro. Vean esta foto de un entierro hebraico moderno. Es así como fue enterrado nuestro Señor Jesucristo. Estos obviamente son judíos ortodoxos y por lo tanto están mantiendo las tradiciones judías hebraicas al pie de la letra. Vean que el cuerpo era envuelto en una sábana y llevado así al sepulcro. Vean este cuadro del 1700. Es así que fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, envuelto en una tela. Vean que es una sola tela muy larga que comienza por abajo de los pies, va por abajo hasta la cabeza, da la vuelta y después llega de nuevo hasta los pies. Por lo tanto, una sola sábana que cubría el cuerpo por los dos lados. A veces en español se usa como si fueran sinónimos sábana y sudario. De hecho, son dos cosas diferentes. Leamos el Evangelio de San Juan. Y salieron Pedro y el otro discípulo. El otro discípulo era obviamente el mismo, San Juan. Por lo tanto, estamos hablando de un testigo ocular. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Claro, era mucho más joven, digo yo. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Por lo tanto, vean que San Juan, repito, testigo ocular, distingue entre los lienzos, quiere decir la tela, que él llama otonia, que es la palabra griega para lienzo, del sudario, sudarion en griego. Recuerden también que los originales de los evangelios son en griego. Por lo tanto, estas son las propias palabras que usa San Juan. Distingue otonia de sudario. ¿Qué cosa era el sudario? El sudario era un pañuelo, un pañuelo grande que era puesto sobre la cara del muerto, que se distingue de la sábana que envolvía, en cambio, todo el muerto. Normalmente, en lenguaje técnico, se usa la palabra griega síndon, que significa simplemente sábana. ¿Qué hubo de estos lienzos, de estos otonia, de los cuales habla San Juan? Los evangelios canónicos no cuentan qué hubo de estos lienzos. Hay que recurrir a los textos apócrifos. ¿Qué son estos textos apócrifos? Se sabe que en esa época circulaban muchos textos sobre la vida, los milagros y las acciones de nuestro Señor Jesucristo y sobre la historia de la iglesia primitiva. Algunos de estos textos fueron hechos incluso por testigos oculares o por gente que oyó de testigos oculares estos hechos. Por lo tanto, muchos de ellos son considerados como históricamente auténticos, como históricamente fehacientes. Pero la iglesia no los considera como libros canónicos, quiere decir, como libros que hacen parte del canon de las sagradas escrituras. El canon del Nuevo Testamento son los cuatro evangelios canónicos, los actos de los apóstoles, todas las epístolas y al final el Apocalipsis. Pero el estudio de estos textos apócrifos es muy importante para conocer algunas verdades de esa época. Hubo, hubieron también textos apócrifos gnósticos, quiere decir, escritos por enemigos de la iglesia, miembros de la secta gnóstica. Estos, evidentemente, no se pueden tomar absolutamente en consideración para ningún estudio. Bueno, todos los textos apócrifos coinciden en un punto. Los lienzos fueron conservados por los cristianos como reliquia, tal vez por el mismo San Pedro. Por ejemplo, el Evangelio de Gamaliel, del siglo IV, el Evangelio de Nicodemo o Actos de Pilato, del siglo II, Misterio de los Actos del Salvador, del siglo II, Evangelio de los Hebreos, del siglo II, etc. Ustedes ven que estamos hablando del siglo II, por lo tanto, en la iglesia primitiva. Hay también varios documentos de esos primeros siglos, donde personas, en general peregrinos a Tierra Santa, afirman de haber visto la sábana y o el sudario de nuestro Señor Jesucristo. En su historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la iglesia del siglo IV, narra que Abgar V, rey de Edesa, hizo traer una tela con el rostro de Cristo impreso. Edesa, hoy Urfa, en Turquía, era parte del Imperio Bizantino y, por lo tanto, un imperio oficialmente católico. Recuerden que desde el Edicto de Teodosio, en el 380, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, era oficialmente católico. Aparte de eso, varios documentos sirios, coptos, quiere decir egipcios, y persas de esa época mencionan este hecho. Y aquí a la izquierda tenemos una pintura del siglo X que muestra justamente este rey Abgar V, rey de Edesa, recibiendo una tela con el santo rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, está perfectamente documentado que en esa época la sábana santa, el mandilion, pasó de Jerusalén, donde estaba custodiado por la iglesia primitiva, a Edesa, justamente en las manos de este rey. Hay otros documentos que demuestran la presencia de este mandilion de la sábana santa en Edesa. Según el bagrio escolástico, contemporáneo de los hechos, y yo subrayo este punto importantísimo, contemporáneo de los hechos, el mandilion teutectos, quiere decir la tela obra de Dios, salvó Edesa de la invasión del rey persa, Cosroe I Anoshirvan, en el año 594. Y ustedes ven en esta pintura, muy antigua evidentemente, mostrado con la flecha azul, los habitantes de Edesa católicos, recuerden, que ostentan, que exhiben el santo rostro de nuestro Señor Jesucristo para ahuyentar la invasión del rey persa, Cosroe I. Un poco más adelante, en el tiempo, en el segundo concilio ecuménico de Nicea, recuerden, este concilio fue convocado para combatir la herejía iconoclasta, esta herejía que niega la veneración a las imágenes y, por lo tanto, destruían las imágenes. El Papa convocó un concilio ecuménico a Nicea en el año 787. El diácono León, los documentos de la época lo llaman lector, quiere decir una persona que había recibido las órdenes menores, por lo tanto, un diácono. León de Constantinópolis declaró, por lo tanto, durante el concilio ecuménico de Nicea. Estuve en Edesa y vi la santa imagen, no hecha por mano de hombre, honorada allí por los fieles desde hace siglos. Esto es muy interesante porque ustedes ven que en el 787 ya se hablaba, en pleno concilio de Nicea, que este mandilion teuteutos, la sábana santa, era venerada allí por los fieles desde hacía siglos. De hecho, el culto a esta imagen fue usado por el concilio como argumento contra los iconoclastas, porque, claro, ellos dijeron cómo puede ser malo o mala la veneración a las imágenes cuando desde hace muchos siglos, quiere decir, según la tradición que viene desde la iglesia primitiva, existe la veneración a la sábana santa. Entremos en otro campo, que es el de la iconografía, quiere decir, la representación artística, la representación pictórica de imágenes sacras. Veamos cómo representaban originalmente en los primeros siglos la figura de nuestro Señor Jesucristo. Veamos este fresco, el pastor bonus, el buen pastor, de la catacumba de Priscilla en Roma del siglo III, por tanto, en los años 200. Vean que lo representan como un jovencito, imberbe, de cabellos cortos. Y vean un detalle curioso. En los hombros no lleva una ovejita blanca, lleva una cabra negra. ¿Qué quiere decir esto? El artista quiso representarnos a nosotros, pobres pecadores. Nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos a nosotros, pecadores. Y el artista quiso representar esto justamente con una cabra negra. Pero vean, es el punto que quiero llamar su atención, vean que era representado como un jovencito. En esa época se representaba, o también hoy, pero ya desde esa época, se representaba la pureza con aspecto juvenil, sin barba y con los cabellos cortos. De repente, en el siglo IV, cambia completamente el modo de representar a nuestro Señor Jesucristo. Vean este, siempre un fresco, de la catacumba de Comodila, en Roma, en el siglo IV, por lo tanto, años 300. Ya es un señor maduro, no anciano, pero ya maduro, de cabellos largos, barba larga, cabellos partidos a la mitad, barba larga, frente grande, cejas espesas, ojos grandes, nariz grande, la nariz típicamente semítica. Por lo tanto, ustedes ven que hay un cambio radical en pocos años en el modo de representar a nuestro Señor Jesucristo. Vean estas dos imágenes también muy antiguas. A la izquierda, una imagen del monasterio de Santa Catalina, Monte Sinaí, siglo VI. Arriba, un fresco de la catacumba de Ponciano, en Roma, siglo VII. Ven que son las mismas características faciales. Cara larga, grande, cabellos largos, espesos partidos en la mitad, barba, cejas gruesas, nariz larga y fuerte, etc. Después viene toda la serie de los llamados Cristos Pantocratores, quiere decir los Cristos que gobiernan todo. Este, por ejemplo, es un Cristos Pantocratores del monasterio de Daphne, en Grecia, en el siglo XII. Cabellos largos, partidos en el medio, barba larga, nariz larga y fuerte, cejas gruesas, etc. Y vean un detalle interesante que lo voy a comentar mucho más tarde. Esa mecha de cabellos que le caen sobre la frente en el centro. Aquí hay otro Cristo Pantocratores de la Catedral de Monreale, Sicilia, también del siglo XII. Y finalmente, otro Cristo Pantocratores de la Catedral de Cefalú, siempre en Sicilia, también del siglo XII. Vean los mismos rasgos fisionómicos y vean este detalle curioso de la mecha de cabellos que le cae sobre la frente, que lo vamos a comentar más tarde. Ahora, ¿por qué cambió tan radicalmente la representación de nuestro Señor Jesucristo a partir del siglo IV? Los estudios modernos, especialmente los hechos por un francés, Paul Vignon, demuestran que todos los artistas de la época estaban simplemente copiando el mismo modelo. Y el original no era nada más, nada menos que el famoso mandilion. ¿Qué es lo que vemos a la derecha? Quiere decir el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué el rostro? Esto se explica muy fácilmente. Algunos documentos llaman al mandilion síndon tetradiplon, quiere decir sábana doblada cuatro veces. Todo lleva a indicar que la sábana santa que vemos a la izquierda había sido doblada, primero en dos, después en cuatro, hasta que se veía solo el rostro, la cara de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy interesante, porque si nosotros sobreponemos las imágenes de nuestro Señor Jesucristo de esa época con la imagen sindónica, quiere decir con la imagen que hay en la sábana santa, vemos que hay muchísimos puntos de coincidencia hasta llegar prácticamente a una identidad. Para el FBI, quiere decir la agencia de la policía federal americana, bastan 45, 60 puntos de congruencia entre dos fotos para probar una identidad. Pues bien, por ejemplo, entre el Cristo del monte Sinaí del siglo VI y la imagen sindónica, hay más de 250 puntos de congruencia. Viene también en nuestra ayuda la numismática, quiere decir la ciencia que estudia las monedas. La santa faz se reproducía también en monedas imperiales, estamos hablando del imperio romano de oriente sobre todo. Aquí, por ejemplo, vemos un sólidus de oro de la época del emperador Justiniano II. Pues bien, hay más de 100 puntos de congruencia entre esta imagen de Cristo y la imagen sindónica. Por lo tanto, es históricamente seguro que sea los artistas, sea la numismática de esa época, estaban simplemente copiando un mismo original, que no es nada más, nada menos que la imagen sindónica, la imagen que vemos en la sábana santa. En el año 638, Edessa es tomada por los musulmanes del califato de Rashidun. Recuerden que estamos en la época de la gran expansión del islam, de los musulmanes. Tomaron toda África del norte, pasaron el estrecho de Gibraltar, tomaron toda España, entraron en Francia, etcétera, etcétera. Y concretamente invadieron y ocuparon, quiere decir, dominaron toda esa zona que hoy es Turquía, al interno de la cual estaba la ciudad de Edessa. Los musulmanes, por lo tanto, pasan a controlar esa zona, pero ellos conservan la sábana santa, conservan el mandilion y no lo tocan. Curiosamente, incluso los musulmanes permiten que el culto al mandilion siga. En el año 943, el emperador bizantino, por lo tanto, católico, romano I Lecapeno, manda el general Johan Curcúas, con 80.000 soldados, a Edessa, y obtiene del califa de Bagdad, al-Mutaki, la entrega de la sindon, de la sábana santa, que pasa a estar, por lo tanto, en la capital del imperio, Constantinópolis. De hecho, las crónicas de la época cuentan que cuando el emir, el gobernador de Edessa, ve llegar a las puertas de la ciudad, 80.000 soldados, él es tomado del pánico porque evidentemente cree que van a tomar la ciudad. Cuando el general Curcúas le pide solo que le sea entregado el mandilion, la sábana santa, el emir queda muy perplejo, manda emisarios a Bagdad y le pregunta al califa qué hacer. El califa responde, entrégale la sábana santa porque yo no quiero arriesgar una guerra con el imperio bizantino. Y es así que el emir de Edessa entrega la sábana santa al general Curcúas, que la lleva a Constantinópolis. Aquí vemos una imagen de la época que muestra la llegada del mandilion de la sábana santa a Constantinópolis y la entrega por parte del general al emperador romano primero, que la toma, la besa y la venera. Atrás del emperador vemos una figura eclesiástica, un obispo, porque el emperador mandó junto con el general tres obispos para que pudiesen certificar la autenticidad de la sábana santa. Pasan los años con la sábana santa, por lo tanto, en la capital del imperio, Constantinópolis. El 12 de abril de 1204, los cruzados latinos toman Constantinópolis. La cuarta cruzada, una cruzada un poco particular, un poco extraña, en el sentido que sale de las normas de las otras cruzadas, cruzadas, pero los cruzados latinos toman, por lo tanto, Constantinópolis. Aquí los documentos faltan, pero los historiadores trabajan con la hipótesis que la síndone haya sido dada por uno de los jefes de la cuarta cruzada, Bonifacio del Monferrato, al caballero Otón de la Roche, megasqui, quiere decir gobernador de Atenas, que la habría llevado consigo a Francia, tal vez en 1226. Repito, estas son hipótesis basadas en algunos indicios, pero que podrían explicar cómo así la síndone apareció en Francia en esa época. Todo lleva a creer, es la hipótesis más probable con la cual los historiadores trabajan, que en 1317 la sabana santa pasa a manos de Jean de Charny, padre de Geoffroy I de Charny, que la transfiere a su feudo en Liret, en Francia. A partir de este momento, la suerte de la sabana santa es perfectamente documentada. Geoffroy I de Charny es este personaje que vemos a nuestra izquierda, es uno de los grandes personajes del medioevo francés, un gran experto militar, gran estratega, tiene varios libros sobre caballería, sobre el arte de la guerra, consejero del rey, etc. Por lo tanto, es un personaje muy en vista, un personaje muy principal del medioevo francés. Y él heredó justamente la sabana santa de su padre. Y es a partir de este momento, como dije, que la suerte de la sabana santa es perfectamente documentada hasta nuestros días. En 1453, la sabana santa pasó a las manos de los duques de Saboya. La colocaron primero en una iglesia y después en su castillo, en la capital de Chambéry, donde construyeron una Saint-Chapelle. En 1578, la sabana santa fue transferida a Turín, donde está hasta el día de hoy. Recordemos que Turín, en esa época, era parte del ducado de Saboya, después reino de Sardeña, y solo después pasó a ser parte del reino de Italia. Porque justamente en 1860, los duques de Saboya y los reyes de Sardeña pasan a ser reyes de Italia. Y por lo tanto, la sabana santa pasa a estar en Italia como propiedad privada de los reyes de Italia, la familia real Saboya. El último acto de la historia de la sabana santa es cuando el último rey de Italia, Humberto II, que aquí vemos en una foto con el papa Juan Pablo II en Fátima, el rey Humberto II en su testamento dona, deja la sabana santa a la iglesia. Por lo tanto, el 18 de marzo de 1983, a la muerte del rey Humberto, la sabana santa pasa a ser oficialmente propiedad de la iglesia católica, siempre en Turín. Aquí vemos una síntesis del recorrido de la sabana santa. Ven ahí abajo a la derecha, Jerusalén. Después pasó a estar en Edesa, hoy Urfa, en Turquía. Después pasó a Istambul, que en esa época se llamaba Constantinópolis. Hoy se llama Istambul, siempre en Turquía. A través de Grecia fue a parar en Francia a Lirey, ahí arriba. Después, cuando pasó en manos de los duques de Saboya, fue a Chambéry, que era la capital en ese entonces del ducado de Saboya, y finalmente llegó a Turín, donde se encuentra hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué me tomé todo este trabajo de explicar la historia y el recorrido de la sabana santa? Incluso si lo tuve que sintetizar muchísimo, porque obviamente aquí hay mucho más hechos, mucho más matices, mucho más documentos. Lo hice porque hay una voz, evidentemente falsa, no fundada en la ciencia, que dice que la sabana santa se perdió. De repente, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén, la sabana santa se perdió, y de repente, muchos siglos más tarde, más de mil años más tarde, reaparece en Francia en la Edad Media. Evidentemente, aquí hay la insinuación que se trata de un falso medieval, de una pintura pintada por un artista medieval, que nada tiene que ver con la verdadera sabana santa de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, ustedes ven que la historia y el recorrido de la sabana santa está perfectamente documentado desde Jerusalén hasta Turín. Pero, ¿qué es la sabana santa? Vamos a entrar un poco en la descripción de lo que es la sabana santa. Es una tela de lino de color blanco amarillento de 4.42 metros de largo por 1.13 metros de ancho y pesa 2.4 kilos. Es una tela muy fina en el sentido de rica, costosa, de tipo espina de pescado hilado en seta. Eso ya lo vamos a explicar después. Es de manufactura egipcia o siria y es una tela importada que sólo una persona muy rica, justamente como José de Arimatea, se podía permitir. A simple vista, se pueden distinguir algunos elementos. Primero, las líneas carbonizadas causadas por el incendio de 1532 cuando se encontraba en la Saint-Chapelle de Chambéry que algunos documentos llaman de iglesia colegiada. En ese año, 1532, estalló un gran incendio en la iglesia que dañó la sabana santa. Como estaba doblada la sabana santa, el incendio dañó los bordes. Y cuando se desdobla, justamente, la visión que se tiene es esa que estamos viendo con las líneas carbonizadas. Líneas que corresponden a los bordes de la sabana santa cuando estaba doblada. Un poco más a la derecha podemos ver siempre sobre esa línea de carbonización, podemos ver tres huecos, tres huecos arriba, tres huecos abajo. Esos huecos fueron producidos por el metal, la plata, fundida del relicario que contenía la sabana santa. Se ven también algunas manchas de agua que no son, como algunos creen, manchas de agua usadas para apagar el incendio. Esas manchas de agua son precedentes al incendio porque las doblas de la sabana santa no coinciden con las doblas en la época del incendio. En todo caso, como las flechas muestran, en varios lugares de la sabana santa, se pueden apreciar a simple vista grandes manchas de agua. En tercer lugar, vemos los remiendos hechos por las monjas de Chambéry después del incendio y la tela de apoyo que cosieron debajo de la sabana santa. Todo esto fue retirado en el año 2002 y por lo tanto hoy podemos contemplar la sabana santa como era originalmente. Vamos a ver ahora un poco la tela, el tejido de la sabana santa. Es exclusivamente un tejido hecho de lino, sin ninguna fibra de lana, esto para obedecer la ley hebraica que prohibía mezclar estos elementos. Por eso, San Mateo en su evangelio la llama síndonicátara, quiere decir sábana limpia o pura. A la izquierda arriba vemos una foto al microscopio de la tela y vemos la clásica configuración a espina de pescado, quiere decir en forma de V invertida seguida de una V normal. Abajo vemos otra foto con más aumentos siempre al microscopio donde vemos el tejido en forma de Z, quiere decir en forma de la letra Z. Usando unas cintas adhesivas especiales se ha obtenido material que contiene restos de aloe y de mirra confirmando así los evangelios. Recuerden que los evangelios cuentan que nuestro Señor Jesucristo fue enterrado cubierto con 100 libras de especias aromáticas y justamente con esa técnica que vemos a la izquierda son cintas especiales adhesivas que se pegan sobre la sábana santa y por lo tanto pueden retirar restos que haya sobre su superficie se han encontrado restos de aloe y de mirra esa foto a la derecha por ejemplo hecha obviamente al microscopio es un pedacito de aloe y se han encontrado también cristales de aragonita de un tipo y con impurezas típicas de las de las glutas alrededor de Jerusalén la aragonita es un tipo de carbonato de calcio que contiene impurezas muy típicas según la región con esta misma técnica de las cintas adhesivas como dije se han encontrado cristales de aragonita con las impurezas típicas de las glutas alrededor de Jerusalén por lo tanto con esto se comprueba plenamente la veracidad de los santos evangelios sobre la sepultura de nuestro señor Jesucristo otro campo de estudio es el de la polinología quiere decir el estudio de los polenes se han encontrado 77 diversos tipos de polen sobre la sabana santa muchos de los cuales no crecen en Europa algunos son exclusivos de la zona de Jerusalén lo que muestra el origen medio oriental de la sabana santa y su pasaje por Turquía vamos a ver ahora qué es lo que se puede ver a simple vista en la sabana santa a simple vista es difícil distinguir formas colores o detalles en la sabana santa en 1898 el fotógrafo Secondo Pia de Turín obtuvo permiso para hacer unas fotos de la sabana santa con las mejores técnicas de la época el resultado fue sorprendente la imagen sindónica se comporta como un negativo vean ustedes estas dos fotos hechas sucesivamente por otro fotógrafo la imagen sindónica verdadera es un negativo vamos a verlo mejor en esta foto a la izquierda es lo que uno ve a simple vista sobre la sabana santa a la derecha es el negativo que se obtiene con las fotografías por lo tanto ustedes ven que la sabana santa es un negativo para verla en positivo hay que hacer el negativo del negativo y entonces tenemos la imagen sindónica en positivo que es aquella que vemos a la derecha de nuevo queridos amigos es imposible que un hipotético falsario medieval haya podido hacer un trabajo basado en una técnica fotográfica que no se conocía en la época en 1931 el fotógrafo Giuseppe Henry realizó una serie de fotografías en altísima resolución a la izquierda vemos la tapa del libro que él publicó la sabana santa revelada por la fotografía por muchos años estas fotos en altísima resolución de Giuseppe Henry fueron el objeto de muchos estudios científicos hasta que con técnicas mucho más modernas rayos X rayos ultravioletas microscopio electrónico y estas cosas se consiguieron y se están consiguiendo imágenes siempre más precisas siempre más detalladas en 1977 se creó el Shroud of Turin Research Project STERP que congregó los mayores científicos del mundo en el ramo y coordinó el trabajo de varios centros de investigación científica hablo en el pasado porque el STERP cesó de existir en 1993 ¿qué muestra la sabana santa? vamos a ver un poco más en detalle qué muestra la sabana santa o el santo sudario la figura sindónica muestra un varón de más o menos 30 años con barba y cabellos largos partidos a la mitad es un hombre musculoso claramente de raza semítica y se ha calculado su altura en 1.76 metros lo que comento yo para la época era una persona más bien alta es un hombre que fue torturado flagelado y crucificado y fue envuelto en la tela estando ya muerto es lo que vamos a ver después la tela como vemos en esta foto muestra dos figuras una dorsal la espalda que es la parte de la derecha y una frontal que es la parte que vemos a la izquierda la ciencia no ha explicado todavía el origen de la imagen sobre la sabana santa ni su naturaleza yo le cito una frase de un estudio de Sturck no se han encontrado pigmentos pinturas tintes o manchas en las fibrillas por lo tanto es científicamente comprobado que no se trata de una pintura la imagen está impresa apenas en las fibrillas exteriores del tejido cada fibrilla tiene un diámetro de 15 micrones un micrón recuerden es un milésimo de milímetro y la imagen sobre la sabana santa está impresa solo en las primeras uno o dos fibrillas vean esta foto aquí arriba es una foto claramente al microscopio óptico esos hilos gruesos son las fibras del lino y esas fibrillas pequeñitas cada una tiene un diámetro de 15 milésimas de milímetro y la imagen sindónica está impresa solo en la primera y o segunda fibrilla por lo tanto la imagen tiene un espesor de 15 a 30 milésimos de milímetro de nuevo perdonen que repita esto es absolutamente imposible que un hipotético falsario medieval haya hecho la imagen sindónica se hipotiza claramente esta es una hipótesis científica se hipotiza una fuerte emisión de energía que curiosamente no ha quemado el tejido en profundidad otro punto las imágenes tridimensionales en 1977 se llevaron a cabo estudios con un analizador VP8 se trata de un ordenador para la época muy potente que transformó sobre la base de una fórmula hiperbólica los matices de intensidad de la imagen en niveles de relieve vertical así se obtuvo una imagen tridimensional del cuerpo y del rostro del hombre de la síndrome aquí vemos una imagen obtenida sucesivamente con la misma técnica por el científico italiano Giovanni Tamburelli vean que es una imagen perfectamente tridimensional aquí en este slide vemos otras imágenes obtenidas en varias épocas con la misma técnica incluso con ordenadores mucho más potentes ustedes ven que se obtiene siempre este efecto de una imagen tridimensional le voy a contar ahora una historia tragicómica en 1987 un grupo de científicos del STERB del Shroud of Turin Research Project se reunieron en Londres y decidieron datar con el método del Carbono 14 la Sábana Santa e hicieron el protocolo de Londres quiere decir un protocolo de cómo debería ser hecha la datación de la Sábana Santa con el método del Carbono 14 todo procedía normal cuando de un momento a otro estos tres señores que ustedes ven en la foto que se portaron como verdaderos payasos a la izquierda Edward Hall al centro Michael Tite y a la derecha Robert Hedges aquí en esta foto delante del British Museum de Londres estos tres señores de la propia cabeza rompieron con el STERB saltándose todos los procedimientos científicos dictados por el protocolo de Londres sacaron muestras de la Sábana Santa e hicieron una datación por cuenta propia como he dicho en modo totalmente indebido pues se saltaron todo el protocolo de Londres con gran aparato propagandístico hicieron una rueda de prensa en la cual anunciaron que la Sábana Santa sería un falso datándola del 1260 al 1390 esta es la foto de la conferencia de prensa en la cual estos pseudocientíficos anunciaron que la Sábana Santa sería un falso medieval ahí atrás ustedes tienen las fechas que ellos propusieron para la datación de la Sábana Santa obviamente en todo el mundo científico hubo una reacción de indignación total aquí tenemos las palabras del consultor científico de la Sábana Santa el profesor Luigi Gonela que dice se han saltado se han saltado todos los puntos del protocolo han habido decenas de incorrecciones científicas los colegas del carbono 14 se han comportado en modo asqueroso estos científicos han tramado un verdadero complot para desacreditar la Sábana Santa yo llamo su atención para los epítetos que usa el profesor Gonela que son epítetos muy fuertes y normalmente no usados en el mundo científico esta fue la indignación entre los científicos que causó esta payasada de la falsa datación de la Sábana Santa yo les voy a mencionar un solo punto del protocolo que ellos se saltaron olímpicamente como dije se saltaron decenas de puntos pero yo les voy a mencionar uno uno de los puntos del protocolo de Londres decía que para que el test fuera serio tenían que tomar muestras de varios puntos de la Sábana Santa de hecho fue tomada una sola muestra del borde superior izquierdo de la Sábana Santa ahora justamente el borde es una es una parte de la Sábana Santa muy manchada por elementos externos vean ustedes esta foto que es de una ostensión de la Sábana Santa en los siglos pasados por muchos siglos las ostenciones de la Sábana Santa eran hechos en este modo quiere decir las autoridades eclesiásticas tomaban la Sábana Santa con sus propias manos y la mostraban a los fieles en esta forma evidentemente manchando con sudor con secreciones propias de la piel humana los bordes de la Sábana Santa hay un hay un texto muy bonito de San Francisco de Sales por ejemplo que él cuando fue a Turín durante una ostensión él era obispo y le dieron el privilegio de tomar con sus manos la Sábana Santa pues bien de la emoción él comenzó a sudar copiosamente y algunas gotas de su sudor cayeron sobre el borde de la Sábana Santa cuando le dijeron excelencia perdone usted él respondió no veo problemas de juntar mi sudor al sagrado sudor de nuestro Señor Jesucristo o sea que todo el borde de la Sábana Santa está fuertemente contaminado con otros materiales orgánicos pues bien fue justamente del borde de donde esos tres pseudocientíficos sacaron la muestra para la datación del carbono 14 obviamente los resultados de ese test mal hecho dieron una datación falsa sucesivos estudios de datación de la Sábana Santa hecho con métodos incluso mucho más detallados confirman la datación de la Sábana Santa en el siglo primero de nuestra era entramos en otro punto que es el análisis de la sangre de la Sábana Santa con nuestra atención puesta no solamente en los aspectos científicos sino más bien en los aspectos espirituales religiosos teológicos casi como quien hace una meditación y yo comienzo citando esta esta frase de la epístola de San Pablo a los Efesios en Jesús tenemos redención por su sangre quiere decir nuestro Señor Jesucristo se encarnó para redimirnos y él nos redimió con su sangre y aquí está la importancia central repito no solo científica sino sobre todo religiosa espiritual teológica de una meditación sobre la sangre en la Sábana Santa los análisis muestran sangre ya coagulada sobre la piel del muerto que se licuificó de nuevo parcialmente en contacto con la tela húmeda por un proceso que se llama fibrinólisis durante más o menos 36 horas en otras palabras la sangre sobre la piel de nuestro Señor Jesucristo ya estaba seca cuando él fue envuelto en la Sábana Santa la tela de la sábana estaba húmeda recuerden que le pusieron 100 libras de especias aromáticas muchas de las cuales eran oleosas por lo tanto la tela estaba húmeda impregnada y en contacto la sangre seca sobre la piel de nuestro Señor en contacto con esta tela húmeda por este proceso que se llama fibrinólisis se liqueficó de nuevo parcialmente y pudo manchar la Sábana Santa el fin del contacto se produjo sin alterar los bordes o sea que el cuerpo no fue extraído de la tela ni se arrastró fuera de ella sino que simplemente desapareció de hecho si el cuerpo hubiera sido extraído o se hubiera arrastrado fuera de esa tela las manchas hubieran mostrado ese movimiento de contacto dinámico entre la sangre y la tela eso no se produjo son manchas perfectamente estáticas y por lo tanto tenemos que concluir que el cuerpo simplemente desapareció se trata de sangre humana de tipo AB que es muy pero muy rara solo 5% de la población mundial tiene este tipo de sangre más aún esta sangre contiene un alto índice de bilirubina lo que muestra que la persona estaba o fue sujeta a un fuerte trauma en la foto a la izquierda arriba vemos con un microscopio óptico fibras de la sábana santa manchadas por la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo abajo también una foto al microscopio con técnica de iluminación especiales vemos nada más nada menos que un glóbulo rojo de la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo el cuerpo estuvo en contacto con el tejido no más de 36 horas primero porque se interrumpió la fibrinólisis y segundo porque no hay rastros de gases de descomposición ustedes saben que un cuerpo muerto primero viene el rigor mortis quiere decir los músculos se retiezan y después de 36 o 40 horas el cuerpo comienza a producir los típicos gases de descomposición entre estos gases por ejemplo el ácido sulfídrico que es uno de los que da el mal olor de la carne en descomposición pues bien repito sobre la sábana santa no hay rastros de ningún gas de descomposición lo que demuestra que el cuerpo estuvo en contacto con este tejido no más de 36 horas estudios más recientes muestran que la sangre que se encuentra sobre la sábana santa coincide perfectamente con la sangre del milagro eucarístico de lanchiano Italia es la foto que vemos a la izquierda y también con la sangre del santo sudario de Oviedo la foto que vemos a la derecha no tengo tiempo de contar el milagro eucarístico de Lanciano digo solo que es absolutamente fabuloso le sugiero que lean algo sobre este milagro eucarístico una palabra en cambio sobre el santo sudario de Oviedo recuerden que al inicio yo cité el evangelio de San Juan evangelista que distingue entre los lienzos otonia la sábana santa y el sudario que era un pañuelo que se ponía sobre el rostro de los muertos y también fue puesto sobre el rostro de nuestro señor Jesucristo este sudario se encuentra hoy en Oviedo España y sobre él hay también toda una serie de estudios científicos que coinciden en apuntar primero para su autenticidad y segundo con a la coincidencia de sus elementos esenciales con la sábana santa de Turín concretamente este sudario tiene manchas de sangre no tiene ninguna figura tiene simplemente manchas de sangre pues bien esta sangre del santo sudario de Oviedo coincide perfectamente no solo en el tipo sino atención en el DNA con la sangre que se encuentra en la sábana santa de Turín vamos a hacer ahora una meditación sobre la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo a la luz de lo que nos muestra la sábana santa estamos en cuaresma y por lo tanto es una meditación muy apta al momento que estamos viviendo yo la he llamado la expresión no es mía el quinto evangelio la pasión de Cristo según la sábana santa que nos dice la sábana santa sobre la pasión de Cristo comencemos por la oración en el huerto el evangelio de san lucas nos dice y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra el sudor de la sangre clínicamente es llamado hematohidrosis se observa en condiciones de gran debilidad física acompañada de un fuerte choque moral emoción y miedo esto es lo que san lucas llama angustia hay una vasodilatación abrupta de los capilares que se rompen debajo de las glándulas sudoríparas la sangre se mezcla con el sudor y sale por los poros procesando por computadora imágenes tridimensionales de la cara del hombre de la síndone particularmente las realizadas por el profesor Giovanni Tamburelli en 1978 se ve como además de las innumerables abrasiones y pequeños coágulos toda la piel parece estar empapada de sangre justamente como habría sucedido como consecuencia de una hematoidrosis en esta foto a la izquierda vemos una imagen tridimensional del rostro del hombre de la síndone y vemos que está completamente empapada de sangre no solo la piel sino sobre todo los cabellos el bigote y la barba por lo tanto la sábana santa confirma plenamente este sudor de sangre del que habla san lucas que dicho sea de paso era médico y por lo tanto sabía de lo que hablaba la bofetada leemos en el evangelio de san juan cuando jesús hubo dicho esto uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo así respondes al sumo sacerdote la cara del hombre de la síndone revela un gran hematoma en la mejilla derecha lo vemos muy claramente en esta foto arriba a la derecha la nariz está hinchada desviada hacia la derecha y el cartílago visiblemente roto esto es un punto muy muy interesante porque según la profecía ningún hueso de nuestro señor jesucristo habría sido roto y de hecho ningún hueso fue roto pero si la nariz que no es un hueso es justamente un cartílago veamos otro punto las golpizas el evangelio de san marcos nos dice comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias el hombre de la síndone presenta múltiples traumas hinchazones en la frente en las cejas en los pómulos en las mejillas en los labios y en la nariz esta última se deforma debido a la ruptura del cartílago dorsal cerca de la inserción en el orificio nasal que sin embargo está intacto dos dos chorros de sangre salen de la nariz hay moretones en todas partes en la cara pero especialmente en el lado derecho visiblemente hinchado los huesos han dañado la piel desde dentro el pómulo izquierdo tiene varias incisiones por lo tanto estamos viendo un hombre que ha sido brutalmente golpeado con palazos golpes y bofetadas exactamente como dicen los evangelios otro punto la flagelación san juan nos cuenta así que entonces tomó pilato a jesús y le azotó a la izquierda vemos una reproducción de una flagelación romana ustedes ven que la columna es baja el reo en este en este caso nuestro señor jesucristo era encadenado a la columna y por lo tanto venía azotado sobre la espalda con un látigo que es el típico flagrum romano y a la derecha vemos una reproducción de este flagrum ustedes ven que tiene tres brazos y cada uno acaba en unas bolas de plomo por lo tanto cada golpe de este flagrum romano provocaba varias heridas y no solo una se han hecho estudios muy detallados sobre estos golpes de flagelación el hombre de la síndone presenta señales de 120 golpes si ustedes recuerdan cada cada golpe del flagrum causaba seis heridas y por lo tanto 120 golpes por seis heridas da 720 heridas sobre el cuerpo sacratísimo de nuestro señor jesucristo hay un punto duro fuerte que hay que mencionarlo él fue flagelado desnudo lo muestra el hecho que hay herida en los glúteos y en otras partes que normalmente estarían cubiertas se ven también lesiones de flagelación no por bolas de plomo sino por ganchos que dilaceraban la piel pasemos a otro punto la coronación de espinas nos dice el evangelio de san juan y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza de hecho en la cabeza del hombre de la síndone aparecen al menos 50 heridas pequeñas y profundas atribuibles a la aplicación no propiamente de una corona quiere decir de un anillo sino más bien de un casco de ramas espinosas las manchas de sangre más conspicuas están en correspondencia con las venas y arterias de la cabeza los estudios científicos han sabido individuar perfectamente dónde eran estas heridas causadas por las espinas que como hemos visto eran heridas pequeñas y profundas el casco fue tejido con ramas espinosas de esta planta de la familia sísifus que a partir de ese momento pasó a ser llamada sísifus espina cristi veamos algunas de las heridas causadas en la cabeza de nuestro señor jesucristo por la corona o el casco de espinas vemos esta foto aquí a la izquierda arriba a la derecha del rostro se ven dos flujos de sangre uno desciende a lo largo del cabello en dirección del hombro el otro casi perpendicular en la frente hacia la ceja estos emergen de una herida que dañó la rama frontal de la arteria temporal superficial la sangre es claramente arterial hacia la mitad de la frente vemos un flujo corto de sangre venosa en forma de tres como consecuencia de una lesión de la vena frontal y es lo que vemos en la foto de un tres invertido de un color un poco más claro y es esto lo que explica la famosa mecha de cabello en los cristos pantocratores recuerden que al inicio hablando de la iconografía mencionamos este detalle curioso de los cristos pantocratores que todos tienen esta curiosa mecha de cabello sobre la frente pues bien no es nada más nada menos que el modo en que los artistas representaban esta mancha de sangre que se ve muy claramente en la sábana santa vamos a otro episodio de la pasión nuestro señor jesucristo camino al calvario nos dice san juan y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo gólgota en los hombros del hombre de la síndone hay un hematoma claro al nivel del homóplato izquierdo y una herida en el hombro derecho que se puede atribuir al transporte del patíbulum es decir la viga horizontal de la cruz las huellas también muestran que la viga se deslizaba sobre los hombros produciendo rasguños muy graves aquí hay que explicar que las crucifixiones romanas eran hechas con una cruz compuesta de dos palos el palo vertical se llamaba stipes y había el stipes minor y el stipes mayor según su tamaño nuestro señor jesucristo fue crucificado con un stipes mayor quiere decir la más grande y había el palo horizontal que se llamaba patíbulum en español patíbulo es este palo horizontal que los condenados a muerte cargaban sobre los hombros no toda la cruz y nosotros vemos en esta foto de la izquierda clarísima las dos huellas sobre los hombros y las espaldas de nuestro señor jesucristo hecha no sólo por el peso del patíbulum sino por el hecho que el patíbulum se deslizaba entre sus hombros produciendo raspuños y escoraciones muy graves de otro lado hay también una gran cantidad de restos de tierra en las plantas de los pies lo que muestra que nuestro señor caminaba descalzo aquí vemos una representación de monseñor julio ricci que uno de los grandes expertos sobre la sabana santa especialmente en sus aspectos médicos él mismo no era un médico pero consultaba con toda una serie de médicos ellos también expertos en la sabana santa y es así como monseñor julio ricci representa lo que históricamente fue nuestro señor jesucristo cargando el patíbulum de su cruz rumbo al calvario por lo tanto ven cada condenado a muerte atado a su propio patíbulum y después los tres amarrados entre sí mismos lo que obviamente dificultaba enormemente caminar y cargar con ese madero las tres caídas incluso si no se encuentra en ningún evangelio la piedad católica siempre ha venerado tres caídas de nuestro señor jesucristo en el camino al calvario las caídas son muy evidentes en la sabana santa las rodillas especialmente la izquierda están desolladas en la rodilla izquierda hay rastros de sangre y de material terroso aquí a la izquierda vemos una reproducción muy fiel de lo que se ve en la sabana santa y ustedes ven la rodilla izquierda completamente desollada y con la herida llena de tierra lo que muestra que nuestro señor jesucristo cayó y tal vez más de una vez en el camino del calvario también la nariz aparece desollada y con rastros de material terroso lo que muestra que nuestro señor jesucristo ha caído con la cara por el suelo lo cual es además explicable dado que no podía protegerse con las manos atadas a la viga pero y este punto es interesante ningún hueso se rompió durante el camino al calvario entramos ahora en el auge de la pasión la crucifixión de nuestro señor jesucristo nos dice el evangelio de san lucas y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda nuestro señor jesucristo fue clavado a la cruz otras veces los romanos ataban al condenado a la cruz como por ejemplo hicieron con los dos ladrones no fue el caso de nuestro señor que fue justamente clavado a la cruz un clavo en cada brazo y un clavo para los dos pies juntos uno sobre el otro concretamente el pie izquierdo sobre el pie derecho no había super anium sub pedes abajo de los pies ese pequeño toco de madera que normalmente es representado bajo los pies de nuestro señor jesucristo el sub pedanium fue introducido en la crucifixión romana solo en la segunda mitad del siglo primero cuando nuestro señor fue crucificado en torno al año 33 el sub pedanium no era un gesto de misericordia para con el condenado al contrario era un elemento de suplicio porque permitiéndole reposarse cada tanto poniéndose en pie sobre el sub pedanium el condenado duraba más tiempo y por lo tanto su suplicio era mucho más largo y mucho más cruento porque de hecho el suplicio de la cruz era el peor posible los romanos lo llamaban el servile suplicium el suplicio para los esclavos para la parte más baja de la sociedad Cicerón el famoso poeta escritor y pensador romano decía es el suplicio más cruel y repugnante pues bien fue precisamente lo que los romanos reservaron para nuestro señor Jesucristo los clavos de las manos fueron hincados en el llamado espacio de destot y aquí hay una discrepancia entre la iconografía tradicional que ha mostrado siempre a nuestro señor clavado por las manos y la realidad histórica que nos muestra la sábana santa la sábana santa nos muestra los clavos hincados no propiamente en la mano sino en la base de la mano digamos en la muñeca justamente una parte anatómica que se llama espacio de destot esto por dos razones primero si hubiera sido clavado por las manos el cuerpo no se hubiera sustentado recuerden que nuestro señor Jesucristo no podía ponerse en pie sobre el supedáneo que no existía él por lo tanto estaba literalmente colgado de la cruz ahora los huesos de las manos son muy delicados son toda una serie grande de pequeños huesitos no hubieran aguantado el peso de nuestro señor por lo tanto si él hubiera colgado las manos se hubieran desgarrado el segundo motivo es que como ya habíamos visto hay una profecía después repetida por el evangelista San Juan esto sucedió para que se cumpliera la escritura no será quebrado ningún hueso suyo si lo hubieran clavado en las manos se hubieran roto los huesos de las manos porque no hay forma de clavar una persona en la mano sin romper por lo menos algún hueso aquí vemos claramente lo que se llama el espacio de desto ven que es un hueco justamente un espacio que pasa entre dos huesos ya un poco mayores y que por lo tanto permiten la sustentación de un cuerpo que cuelga aquí vemos un close up como se dice un primer plano de las manos de nuestro señor jesucristo en la sábana santa de un lado llamo su atención para la mancha de sangre esa mancha que nosotros vemos blanca como ven no es en la mano sino en la muñeca otro detalle curioso ustedes vean cuántos dedos se pueden contar en cada mano uno dos tres cuatro no se ve el quinto dedo vemos que falta el dedo pulgar de las dos manos esto porque que justamente cuando se atraviesa con un clavo el espacio de destot se corta un nervio que es el que controla el movimiento del dedo pulgar dañado este nervio el pulgar se dobla compulsivamente en la palma de la mano lo vamos a ver en una foto sucesiva por por lo tanto nuestro señor jesucristo tenía los dos pulgares colapsados sobre la palma de las manos aquí vemos una foto de la sangre y del flujo sanguíneo de las heridas en los pulsos de nuestro señor jesucristo ustedes ven que hay dos flujos de sangre uno perfectamente vertical el otro por el contrario en diagonal porque esto aquí vemos una representación de nuestro señor jesucristo crucificado basada en los datos que nos da la sábana santa por lo tanto es una representación científicamente objetiva cuando una persona era crucificada su cuerpo colgaba y la persona tendía a asfixiarse ¿por qué? porque hay una tensión de la caja toráxica que no permite a la persona respirar normalmente por lo tanto cuando uno cuelga uno no puede respirar para respirar nuestro señor tenía que alzarse haciendo palanca por así decir sobre sus brazos sobre sus manos con indecible dolor él se alzaba un poco podía respirar un poco y después de nuevo colapsaba colgando y tendía entonces a asfixiarse este era el suplicio de los condenados a la cruz y es por eso que los flujos de sangre en los pulsos son dos diferentes cuando él estaba en posición erguida quiere decir haciendo fuerza para alzarse para poder respirar los brazos estaban horizontales y por lo tanto el flujo de sangre era vertical hacia abajo al contrario cuando estaba colapsado el flujo de sangre era diagonal aquí vemos los pies de nuestro señor que como dije fueron clavados con un solo clavo un pie puesto sobre el otro concretamente el izquierdo puesto sobre el derecho también en este caso el clavo pasó por un espacio lo vemos aquí a la derecha marcado con esa pequeña cruzita pasó por un espacio que permitió de clavar los dos pies sin romper ningún hueso a un cierto punto vino el rigor mortis quiere decir los músculos se retesaron como un pie que daba por encima del otro fue en esa posición que se fijaron con el rigor mortis dando la impresión que una pierna era más corta que la otra pierna aquí vemos una foto concretamente de la sabana santa donde se ve clarísimamente que una pierna parece más larga que la otra es una ilusión porque como dije es debido al rigor mortis que se fijó con los dos pies puestos uno encima del otro el rigor mortis por lo tanto fijó los dos pies en alturas diferentes dando la ilusión que nuestro señor jesucristo fuese cojo esto dio origen a una muy curiosa iconografía del cristo cojo como vemos por ejemplo en esta medalla medieval a la izquierda vemos que nuestro señor es representado con una sola pierna faltándole la otra esto no es nada más nada menos que la representación artística de esta ilusión que nos da la sábana santa que nuestro señor tuviese una pierna más corta que la otra llegamos así al fin nuestro señor jesucristo a un cierto punto dijo consumatum est todo está consumado llegamos al fin la muerte en cruz de nuestro señor jesucristo leemos en el evangelio de san lucas entonces jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró cuál es la causa mortis de nuestro señor jesucristo hay miles de estudios que apuntan una secuencia de factores que llevaron a la muerte de nuestro señor jesucristo en primer lugar tenemos que mencionar desequilibrios neuropsíquicos evidentemente con todas esas torturas con todos esos sufrimientos con todos esos dolores nuestro señor jesucristo estaba muy afectado en su constitución neuropsíquica y decir esto no no es una blasfemia nuestro señor jesucristo era verdadero dios y verdadero hombre en cuanto verdadero hombre él sufría como hombre todo lo que un hombre normal sufre esto es uno de los puntos que hace tan grandiosa su pasión y muerte esos desequilibrios neuropsíquicos provocaron toda una serie de alteraciones en su metabolismo que fueron una de las concausas que lo llevaron a la muerte en segundo lugar los estudios apuntan a lesiones internas a pleura y pulmones debido a la tremenda paliza y a la flagelación que él recibió él tenía varias lesiones internas a los pulmones y a la pleura quiere decir esa membrana que recubre los pulmones y por dentro de la caja toráxica evidentemente estas lesiones aceleraron la asfixia progresiva cuando él fue clavado en la cruz es lo que se llama apnea y ya lo hemos explicado antes un crucificado colgando de la cruz sufría de asfixia progresiva que técnicamente se llama apnea hipoxia quiere decir falta de oxígeno lo que a su vez causa toda una serie de consecuencias metabólicas dañinas obviamente para el cuerpo hipotensión ortostática quiere decir la sangre se le fue a los pies se le estuvo clavado más o menos tres horas en posición vertical sin poder moverse y por lo tanto la sangre se le fue a los pies es lo que se llama hipotensión ortostática anemia aguda evidentemente durante toda la pasión él sangró tanto perdió tanta sangre que le provocó una anemia aguda deshidratación global él perdió muchísimos líquidos durante la pasión y no consta que haya recuperado esos líquidos por lo tanto sufrió de una gravísima deshidratación global asístole quiere decir el corazón simplemente paró de funcionar sin sístole asístole y esto por causa de un infarto extenso con hemopericardio que explicaremos ahora después todo esto acabó provocando en nuestro señor jesucristo lo que los expertos llaman un shock traumático provocado directamente por un infarto extenso con hemopericardio causado por todos estos factores que hemos enumerado arriba por lo tanto la causa mortis directa de nuestro señor fue un shock traumático la lanza uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua el evangelio de san juan que repito todavía era un testigo ocular y por lo tanto estaba narrando hechos que el mismo vio por qué le salió sangre y agua del costado de nuestro señor jesucristo aquí vemos la mancha de sangre del costado de nuestro señor jesucristo en la sábana santa esta mancha de sangre se distingue de todas las otras en la sábana santa ¿por qué? por dos motivos primero ya se había producido la separación entre el plasma y la sangre o sea la persona estaba ya muerta eso lo vamos a ver ahora después segundo motivo salió en chorro y no por goteo esto se ve muy claramente en esta mancha que como dije se distingue de todas las otras manchas ahora bien todo esto se explica solo con un hemoperitismo cardio post infarto cuando una persona muere se altera la viscosidad de la sangre que se coagula y sufre hemolisis quiere decir hay una progresiva separación del plasma de las células aquí en esta foto a la derecha vemos una sangre recién extraída a la izquierda vemos la misma sangre después de algún tiempo ustedes ven que se han separado arriba tenemos el suero o plasma y abajo tenemos las células esto como consecuencia de un hemopericardio que es lo que pasó con nuestro señor jesucristo literalmente se le rompió el corazón cuando decimos su sagrado corazón se rompió por el peso de nuestros pecados etcétera no es una mera imagen realmente su corazón se rompió el tubo lo que en medicina se llama el broken heart syndrome quiere decir el síndrome del corazón roto se conoce también como cardiomiopatía de estrés o cardiomiopatía de taposubo que fue el médico que descubrió este fenómeno a la izquierda tenemos un corazón normal cuando hay un infarto muy fuerte el ventrículo se dilata se ensancha como vemos en la foto de la derecha y acaba rompiéndose hay literalmente una ruptura del miocardio es por eso que se llama cardiomiopatía y toda esa sangre sale pero no sale a la caja toráxica sale al pericardio que es una membrana que cubre todo el corazón y esto es lo que se llama un hemopericardio quiere decir el pericardio se dilata se hincha obviamente en estas circunstancias el corazón no puede funcionar y la persona por lo tanto muere aquí vemos una representación de lo que pasó vean a la izquierda el corazón de nuestro Señor Jesucristo con esa cicatriz un poco a la derecha esa mancha negra que es por donde se rompió el corazón y vemos el pericardio esa bolsa totalmente hinchada y ya con la separación entre el plasma y las células cuando la lanza romana entró entre la quinta y la sexta costilla pinchó el pericardio que estaba hinchado y primero salió la sangre es decir la parte celular que estaba más más baja y después salió lo que San Juan llama de agua que en realidad era el suero que es lo que vemos a la derecha el suero quiere decir el plasma por lo tanto lo que el centurión Longinus perforó no fue el corazón sino el pericardio porque la lanza romana que se llamaba pilum no tenía las dimensiones suficientes para atravesar toda la caja toráxica desde la derecha y llegar hasta el corazón por lo tanto lo que le atravesó fue el pericardio que es parte del corazón por lo tanto cuando nosotros decimos que su corazón fue traspasado por la lanza estamos diciendo absolutamente la verdad y así llegamos al auge de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a su resurrección quiere decir cuando él se levanta de los muertos y vence la muerte San Pablo nos dice sin la resurrección nuestra fe sería vana de hecho la resurrección completa la redención de nuestro Señor Jesucristo porque significa el triunfo final de la vida sobre la muerte leemos en el evangelio de San Lucas el primer día de la semana muy de mañana las santas mujeres vinieron al monumento trayendo los aromas que habían preparado y encontraron removida del monumento la piedra y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús estando ellas perplejas sobre eso se les presentaron dos hombres vestidos de vestiduras deslumbrantes mientras ellas se quedaron aterrorizadas y bajaron la cabeza hacia el suelo les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí ha resucitado ¿cómo se formó la imagen de la sábana santa? aquí evidentemente estamos en el campo de las hipótesis una hipótesis es la que dio el profesor John Jackson que dirigió por varios años el Sturk él dice esto el cadáver se ha vaporizado emitiendo radiación que había dado forma a la huella es muy probable que al momento de producir esta radiación el cuerpo estuviera en levitación en términos científicos el profesor Jackson dice que el cadáver se volvió mecánicamente transparente con respecto a la tela repito que esta es una hipótesis de él no es una posición oficial del Sturk del Shroud of Turin Research Project yo concluyo con una citación del profesor Aaron Upinsky un sindonólogo dice Upinsky uno de los mayores misterios de la sábana santa es como el cadáver al separarse de la tela no la tocó se fue volando sin alterar en lo más mínimo las fibras sin rasgarlas y sin modificar las manchas de sangre existentes esto es imposible para un cuerpo normal sujeto a las leyes de la naturaleza un cadáver cubierto de llagas nunca podría ser sacado de la sábana sin alterarla y sin dejar rastros continúa Upinsky este es un hecho decisivo y no es cuestionado por ninguna ciencia sólo puede explicarse por la desmaterialización del cuerpo que se destacó de la sábana pues no está sujeto a la ley de la naturaleza bueno esto es precisamente lo que los cristianos llaman la resurrección él evidentemente está hablando como no cristiano está hablando como un científico y vean que la conclusión de él es que este fenómeno científico que se puede ver en la sábana santa es justamente lo que nosotros cristianos llamamos resurrección por lo tanto ustedes ven que todos los pasos y elementos de la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo están perfectamente comprobados por la ciencia con los estudios hechos sobre la sábana santa eso nos debe dar coraje eso nos debe dar serenidad eso nos debe dar fuerza para continuar con nuestro apostolado y en este sentido concluyo con una frase del profesor Plinio Correa de Oliveira el fundador de la TFP Tradición Familia Propiedad dice Plinio Correa de Oliveira la sábana santa es un milagro permanente nuestro señor tuvo un gesto de misericordia especialmente para nuestro tiempo permitiendo que la fotografía muestre su rostro divino la sábana santa es una maravilla una prueba de la existencia de nuestro señor de su resurrección una prueba de todo lo que creemos de la tarea de tarea de Gracias.